Lo de Brian se lo recuerdo perfectamente, Cartagena es a prisa, miércoles en la noche Brian sabía perfectamente que estaba expulsado, yo lo corroboró con el cuarto árbitro, no por sapo Porque es mi trabajo, yo digo, ¿qué está haciendo este carajo aquí si él está expulsado? Entonces yo le digo, Brian, si usted está expulsado, ¿qué partido está viendo? y todo, me tiró duro el hombre Pero al final tuvo que irse del banquillo Luego, al otro día en la mañana me mandó unos mensajes bastante buenos, que denota la gran persona que es Brian Yo no lo hice por afectarlo a él, pero informativamente, si a mí me preguntabas después, de octavo, ¿no era que estaba expulsado, Brian? Entonces yo tenía que corroborar la información, ni modo, se fue, se fue Ah bueno, no puede estar ahí, pero Brian, ¿pero usted no está expulsado? No señor, ¿cuál partido está viendo? Perdón, Gustavo No, no, yo estoy viendo este partido Yo estoy muy mal, Tavo, perdone que se lo diga Ok, vamos a esperar entonces, a ver si yo estoy viendo mal ¿Tiene el video usted? Sí, sí, no, no, entonces me, vamos a ver quién está viendo mal, Brian ¿Por qué? Pero, pero, ¿por qué? ¿No fue alguien del deportero? Bueno, ni modo, Brian Pero es que yo no he hecho nada No, yo nada más te preguntaba Bueno, ahí está Brian, es que no, no se quiere ir Yo los entiendo, en este momento están calientes Hay gente de respeto, pero, pues, se calientan un poco con el asunto Así que el partido no va a empezar hasta que Brian no salga de la, de la cancha Es increíble eso, Tavo Es increíble, ¿verdad? Bueno, así, así, así pasa No, 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 no No, 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 no